Quisiera hablar en esta mañana en un pasaje de las Escrituras que he titulado La Verdad y Dos Reyes. Así titulo el pasaje que voy a estar leyendo y que estuvimos leyéndolo en la lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 18 33 al 38. Juan 18 33 al 38 en la lectura bíblica que leíamos nos presenta esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén y este pasaje que vamos a estar leyendo forma parte de los eventos dados en esa misma semana. Dice la Escritura en Juan capítulo 18 versículo 33 al 38 de la siguiente manera. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió ¿acaso soy yo judío? tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿qué has hecho? Jesús respondió mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo ¿así que tú eres rey? Jesús respondió tú dices que soy rey para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó ¿qué es la verdad? El Señor añada bendición a su palabra. Los eventos de la semana de la crucifixión se dan de la siguiente manera. El domingo es la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén como lo vemos en Mateo capítulo 21 versículo del 1 al 11 y otros textos más. El lunes el Señor purifica el templo y echa a los mercaderes que estaban en el templo y dice mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. El martes Jesús enseña en el templo y responde diversas preguntas que le hacen. El miércoles Jesús descansa y es ungido por María y comienza la trama y la confabulación para matarlo. El jueves es la última cena Jesús lava los pies a sus discípulos, ora en Gesemaní y es traicionado por Judas y arrestado. El viernes es el juicio, su flagelio, su tortura, su pasión, su crucifixión, su muerte y su sepultura. El sábado el Señor reposa en la tumba y al domingo siguiente Jesús se levanta glorioso de la tumba. Así se dan los eventos durante esa semana. Esa semana de la crucifixión es la semana más importante de todos los eventos que se dan en todas las escrituras. Esa semana es dedicada, es atendida y es narrada con más vehemencia que cualquier otro evento. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de esa semana de la crucifixión, de la muerte de Cristo y de su resurrección, cuando sólo dos evangelistas hablan del nacimiento, que son Mateo y Lucas. Lo que quiere decir que le dan más importancia a esa semana que al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros viéramos la proporción de versículos que se le dedica a esa semana, quedaríamos más sorprendidos. Mateo tiene 28 capítulos. De esos 28 capítulos, 8 son dedicados a esa semana. Marcos tiene 16 capítulos, de los cuales 6 son dedicados a esa semana. Lucas tiene 25% de su contenido dedicado a esa semana y Juan un 42% de su contenido dedicado a esa semana. Quiere decir que de los 89 capítulos que tienen los cuatro evangelios juntos, el 34% es dedicado a esa semana. Y más sorprendente todavía es que esa semana comprende el 34% del contenido de los evangelistas considerando que es una semana en comparación con los tres años que nuestro Señor Jesucristo tuvo de ministerio público. Esa semana es una semana que debemos prestarle suma atención. Es precisamente en ese viernes donde Jesús es llevado ante Pilato y es interrogado. Ahora, ese interrogatorio que Pilato le hace a nuestro Señor Jesucristo, no es un interrogatorio exhaustivo, profundo, no tiene que irse a un juicio de fondo, no tiene que durar varios días deliberando, sino que apenas puede llegar a una duración de unos 15 a 10 minutos. Pilato despreciaba a los judíos como todos los romanos. Por lo tanto, el tener que tratar con asuntos judíos era una repulsión para Pilato. Quería terminar pronto con aquello. Lo importunaron muy temprano en la mañana del viernes, por lo tanto, no tenía mucha paciencia como para lidiar con esa situación. Pilato sabía que nuestro Señor Jesucristo era inocente. Jesús nunca tuvo conflictos directos con las autoridades del Imperio Romano. En una ocasión, vinieron y le dijeron que si era lícito dar tributo al César. Y Jesús, tomando una moneda, preguntó de quién era la inscripción que estaba en esa moneda. O sea, respondieron del César. Y la respuesta de Jesús fue muy sabia, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús convocaba a multitudes al punto de estar tres días en el desierto oyendo a Cristo hablar con arengas que querían hacer los reyes. Y las autoridades romanas nunca dictaron ni nunca ordenaron que fuera arrestado. En este domingo de la entrada triunfal, una vez más lo declaran rey. Le dicen Osagna. La palabra Osagna significa la salvación de Dios. O Dios te salve. O Dios te salve ahora. Eso es lo que significa la palabra Osagna. Y le dieron la bienvenida de un rey. Y allí estaba toda una multitud. Dice el historiador Flavio Josefo que la ciudad de Jerusalén para esa época tenía aproximadamente 250.000 habitantes. Pero que para la celebración de la Pascua podían llegar a tener hasta 3 millones de personas. Y dice que toda la ciudad se conmovió. Y todo el mundo le dio un recibimiento como si fuera un rey. Y le decían Osagna, llegó la salvación, llegó el que estábamos esperando. Y allí estaban las autoridades encargadas del orden público. Y no dictaron orden de arresto contra Jesús. Porque los romanos sabían que Jesús no representaba ningún tipo de peligro. En el mismo interrogatorio, Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ese interrogatorio es que yo quisiera que viéramos algunos aspectos importantes y volvemos y leemos nuevamente en Juan capítulo 18, versículo 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. El pretorio era la casa del gobernador. Podía también ser la fortaleza y donde en esa fortaleza había y estaba la residencia del gobernador. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le pregunta a Pilato de una manera muy valiente, ¿eso lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? En otras palabras, ¿tú lo dices porque tú crees eso o porque te han dicho que me digas eso? ¿Tienes la convicción de llegar a creer que yo soy eso o simplemente te han informado y porque te lo han informado tú me lo dices? Pilato respondió de una manera despreciable. ¿Acaso yo soy judío? En otras palabras, ¿qué sé yo si tú eres el rey de los judíos o no? Yo no soy un judío. Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí. Esto fue precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Cuando iban a arrestar a Cristo, Pedro desvainó su espada y le llevó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y le dice nuestro Señor a Jesucristo, mete tu espada en la vaina, éntrala de nuevo. No sabe que si yo quisiera, vinieran legiones y me defendieran. Y Jesús se lo está diciendo a Pilato. Yo entrego mi vida de manera voluntaria. Ya Cristo lo había dicho. Nadie me quita la vida. Ustedes son simplemente instrumentos del propósito de Dios para traer salvación. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar por los pecados de la humanidad. Y yo me ofrezco para eso. Nadie me quita la vida. Yo la pongo y cuando yo quiera, vuelvo a tomarla. Y eso fue lo que hizo Jesús el domingo, que nosotros le llamamos domingo de resurrección. El glorioso domingo donde Jesús derrota la muerte para siempre. Pilato entonces le dice, así que tú eres rey. Tú dices que yo soy rey, responde Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido. Para esto estoy aquí en el mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y aquí viene la pregunta más importante que una persona puede hacer. ¿Qué es la verdad? Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué pregunta más inteligente hizo Pilato? En los evangelios vemos a Pilato atrapado en las redes de un dilema. Desgarrado entre la conciencia y la conveniencia. La conciencia de saber que Jesús es inocente. Y la conveniencia de condenarlo para estar bien con los judíos. Está atrapado en ese laberinto que todo aquel que no tiene a Cristo está atrapado. Por un lado sabe que Jesús es inocente y lo dijo repetidamente. Por otro lado temía a los judíos. Temía a quedar mal delante del César. Del monarca del imperio romano. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 23 versículo 20. Quería soltar a Jesús. Sin embargo en Marcos capítulo 15 versículo 15 dice. Y queriendo satisfacer el pueblo. Ahí estaba Pilato. Estaba atrapado en esa madeja, en esa hiedra venenosa que lo apretaba. Por un lado lo quería soltar, por otro lado quería satisfacer al pueblo. Estaba atrapado. Tenía que decidir qué situación más difícil la que se encontraba Pilato. Pilato pronto descubrió que no podía bajo ningún concepto satisfacer a ambos deseos en forma simultánea. No podía satisfacer la multitud ni podía acallar su conciencia. Tenía que tomar una decisión. Es un verdadero drama observarlo retorciéndose en este aprieto que él no buscó. Intentó cuatro formas de evadir tener que dar un fallo fatal. Primero, intentó trasladar la responsabilidad hacia Herodes y mandó a Cristo aprovechando que Herodes estaba en la ciudad para él no tener nada que ver con esto. En segundo lugar, intentó hacer lo correcto. Es decir, dejar libre a Jesús, aunque sea por la razón equivocada, pero intentó dejarlo libre recurriendo a la costumbre de la Pascua de dejar a un reo en libertad, de indultarlo. Tampoco fue posible. En tercer lugar, intentó satisfacer la multitud azotando de una manera ejemplar a Cristo, desgazando su piel, haciendo surcos sobre todo su cuerpo, desangrándolo, a ver si aquella multitud frenética y enfurecida, llena de odio, podía satisfacerse. Y no fue posible. Y en cuarto lugar, intentó evadir o persuadir a la muchedumbre de su propia integridad, lavándose las manos. ¿Por qué Pilato era tan débil? ¿Por qué se estaba retorciendo en aquella situación? ¿Por qué era tan moralmente cobarde, sabiendo que Jesús era inocente, pero aún así tenía que satisfacer a la multitud? Juan nos lo dice de una manera muy clara. Nos dice de manera muy clara cuál fue el argumento que aquellos religiosos corrompidos usaron para persuadir a Pilato. Y en el versículo 19, versículo 12, dice lo siguiente. Si sueltas a este, es decir, a Jesús, no eres amigo de César. Si sueltas a este, que se llama ser rey nuestro, si lo sueltas sabiendo que este es amigo de pecadores, si lo sueltas sabiendo que este se ha constituido y blasfema llamándose hijo de Dios, entonces tú no eres amigo del César. Esta fue la herramienta, el argumento que usaron para doblegar al corrupto Pilato. Eso fue lo que definió todo. La cuestión quedaba en evidencia. Tenía Pilato que decidir entre dos reyes. Entre el rey de reyes y señor de señores, nuestro señor Jesucristo, o entre el César, emperador del imperio romano. Por eso titulamos este pasaje, Entre dos reyes y la verdad. De este pasaje podemos deducir primero lo que es la verdad, que es la pregunta que Pilato hace. Pilato le dice a Jesucristo que es la verdad, que es la verdad. La palabra verdad es la palabra griega alicia, que significa precisamente, literalmente verdadero, algo que tiene una íntima relación de lo que se dice con la realidad. Esto es la verdad. Cuando yo digo algo que está de acuerdo con la realidad, esto es verdadero, esto es verdad. Y eso es lo que atormenta a Pilato. De todas las cosas que hablaron, Pilato hace esa pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no se detiene a escuchar la respuesta, porque no puede pensar que Jesús puede darle la respuesta a tan vital pregunta de la vida. Pilato dominaba por lo menos tres versiones de lo que es la verdad. La verdad según los romanos, la verdad según los griegos y la verdad según los judíos. La verdad según Roma, la verdad según Grecia y la verdad según los judíos, la religión hebraica. ¿Qué es la verdad? La verdad para los romanos era lo material, lo tangible, el poder político y económico. Todo aquello que representaba supremacía, hegemonía, superioridad para ellos, esto es la verdad. Establecer la paz romana o la cosmovisión romana en el mundo, dominar el mundo, llevar su visión de lo que es la vida a cada rincón de la tierra. Y por poco lo logran. El gran y vasto imperio romano es considerado como uno de los grandes imperios de la humanidad. Fueron grandes constructores, dejaron al mundo su gran legado, el derecho romano. Eran expertos en conquistar pueblos, en ser sumamente avasalladores y tiranos contra aquellos que se les resistían. Para Roma lo único verdadero era el poder. Poder para dominar, poder para mantenerse, poder para establecerse, poder para pulverizar a todos aquellos que les resistieran. Pilato conocía muy bien esa clase de poder. Era la máxima autoridad política, militar y judicial en la provincia romana de Judea. Por eso, ante un caso tan espinoso como es el caso de Jesús, le llevan a Pilato. Él tenía la última palabra sobre las riendas y los destinos de la vida de Cristo. Pilato, Roma era lo que representaba a Pilato con solamente un veredicto, culpable o inocente. Pilato conoce muy bien lo que es la verdad según Roma. Pero Pilato conocía muy bien lo que era la verdad según el mundo griego. El mundo en el que Jesús estaba, el mundo de Pilato, se le conocía como mundo greco-romano. La combinación de la cultura griega con el poder político y militar romano. Para los griegos lo más importante no era el poder que los romanos querían. Para ellos lo más importante, por lo menos para los griegos de su tiempo, desde la época de Sócrates hacia adelante, para la época de Platón, de Aristóteles, lo más importante era la sabiduría. La búsqueda del conocimiento. La búsqueda de la elevación del alma. Para Platón lo más importante era el alma, era lo más puro. Él decía que el alma era inmortal, que el alma no moría. El cuerpo para Platón era malo. Para Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso esa influencia platónica de esa filosofía era la búsqueda de la purificación del alma, la búsqueda de la iluminación de la mente, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del conocimiento de manera sosegada, empedernidamente, buscando la sabiduría, buscando el conocimiento durante toda la vida, pero sin la garantía de que podían encontrarla. No sé si conocen personas así. Lo más importante es el conocimiento. No se preocupan por lo material, no se preocupan por lo cosmético. No están apegados a nada de este mundo, sino el cultivo del conocimiento y la búsqueda constante. Dice la Escritura que los griegos no se dedicaban a otra cosa, sino a saber y conocer cuáles eran las novedades. Cuando el apóstol Pablo está en el Areópago, el lugar donde se debatían las ideas en el mundo greco-romano, allá en la ciudad de Atenas, dice que los filósofos principales que estaban allí, los epicúreos y los estoicos los llamaron para que debatieran sus ideas y dijeron, vamos a ver qué querrá decir este palabrero. Porque los griegos estaban en la búsqueda constante del conocimiento. Pero era algo terriblemente frustrante. ¿Por qué? Porque se pasaban la vida buscando la iluminación, el conocimiento, la purificación del alma, pero no tenían garantía de que lo iban a lograr. Esto debe ser terrible. Buscar toda la vida algo sin tener convicción de que eso podría alcanzarse. Pilato le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Porque conocía la verdad según Roma, porque conocía la verdad según los griegos y porque conocía la verdad según los judíos. Esa religión complicada y corrupta de los judíos, esa religión que había hecho del templo cueva de ladrones, que había convertido el templo, como bien dice el Señor, de casa de oración a un mercado público dominado por la élite del oficialismo religioso judío. Esa religión hipócrita donde Jesús le dice en Mateo capítulo 23, hipócrita, sepulcro blanqueado, generación de víbora. Esa religión donde se le imponía carga a la gente que sus líderes no eran capaces de llevar. Esa religión de poses, de simulación, de hipocresía, es la verdad que ellos promovían. Esa verdad, estos religiosos los conocía muy bien Poncio Pilato. No le interesaba formar parte de aquella componenda, de aquella élite del poder judío donde estaban en la cúspide de la pirámide social de los hebreos. Pilato conocía esa verdad, conocía de su hipocresía, conocía de la dolce vita que tenían, de la vida plagada, de placeres, de su hipocresía, sabía de su simulación, sabía de todas esas cosas. Así como Cristo lo denunció, también lo sabía Pilato. Por eso Pilato le pregunta a Cristo qué es la verdad, conociendo bien a los romanos, conociendo bien a los griegos, conociendo bien a los judíos, qué es la verdad. Si Roma con toda su grandeza, si los griegos con todo su conocimiento y los judíos con toda su religión no han podido darme respuesta de lo que es la verdad, ¿cómo me la va a poder dar tú? Por eso dice la escritura, que Pilato pregunta qué es la verdad y salió. No esperó a que Jesús le contestara. Nunca Pilato, ni antes ni después, iba a estar tan cerca de escuchar la verdadera respuesta. Nunca iba a estar tan cerca de la verdad, porque la verdad no es solamente un concepto, la verdad es una persona y estaba frente a él, el mismo Jesús, maltratado, herido, ensangrentado, había sido severamente torturado, pero ese cuerpo frágil era todo lo que Pilato necesitaba. Ahí estaba la verdad, enfrente de él. La verdad es muy hermosa, decía el pensador, periodista británico Malcolm Muggerdrich, y lo cito. La verdad es muy hermosa, más aún, creo que la justicia tan buscada hoy en día, pues fácilmente pone un rostro falso. En las casi siete décadas que he vivido, el mundo se ha visto inundado de derramamiento de sangre y de explosiones, cuyo polvo nunca han tenido tiempo de asentarse antes de que vinieran más explosiones. Todas por causa supuestamente justa. La búsqueda de justicia continúa, y las armas y el odio se amontonan, pero la verdad fue una de las primeras bajas de tantas que hemos tenido. Es la verdad la que primero cayó en las redadas de este mundo infame. Las mentiras en nombre de las cuales hemos librado nuestras guerras y hemos cerrado nuestros tratados de paz. Las mentiras de la revolución y la contrarrevolución. Las mentiras de la publicidad, de las noticias, de los comerciales, de la política. Las mentiras del predicador en el púlpito, del profesor en el aula, del periodista en su redacción. Las mentiras clavadas como una espina en el cuello del micrófono. Las mentiras fijas y las mentiras portátiles. Las mentiras que nos han dicho y las mentiras que nos dirán. Todo el mundo agoniza por no abrazar la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Que vino a este mundo a salvarnos. Vemos como a través de la historia se levantan argumentos, se levantan experimentos. Tratando de imponer que eso que se está levantando es la verdad. Y eso es lo que necesitamos. Utopías, filosofías, ideologías, experimentos sociales. Esto sí va a salvar el mundo. Esto sí es lo que necesitamos. Si obtienes esto, entonces todo cambiará. Si vives de esta manera, entonces tu vida será distinta. Y todo es un castillo de naipes. Todo es mentira. Porque lo único que es verdad es que Jesucristo vino a este mundo a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Para que nosotros creyendo en Cristo y pidiéndole perdón por sus pecados, nosotros tengamos salvación. Entonces lo que pasó en la cruz pueda tener significado y pueda ser efectivo en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que es la verdad, lo que Cristo vino. Cristo es un ser real. Cristo es un ser histórico. Cristo es un ser espiritual. Cristo es lo que nosotros necesitamos. Pilato le pregunta a Cristo qué es la verdad y no dio tiempo a que Cristo le respondiera y sale. Muchas personas, aunque no se hacen la pregunta de qué es la verdad, su vida indica que andan en busca de ella. Algo le falta, algo buscan, algo necesitan y experimentan aquí, experimentan allá, brincan aquí, brincan por allá, no sabiendo que lo único que necesitan es rendirse al Cristo vivo que vive y reina para siempre. No es religión. No se trata de sentir. Se trata de entender. El Evangelio no se siente, se entiende. Y si usted en esta mañana ha entendido que Jesucristo, después de buscar por aquí y por allá, después de experimentar aquí o allá, después de tener muchas expectativas con familia, con amigos, con trabajo, con religión, pero si usted se ha dado cuenta que le falta experimentar con Cristo, pues será lo último que usted va a experimentar. Porque la verdad que es Cristo es lo único que nosotros necesitamos. Por eso nosotros hemos hecho este servicio. Por eso le hemos invitado para que escuche acerca de la verdad. Pero Pilato no se detuvo a escuchar la respuesta porque tenía que tomar una decisión. Lo que le decían los religiosos judíos, si lo sueltas, no eres amigo del rey. Entonces tenía que decidir entre dos reyes. Y yo te pregunto, ¿quién es el rey de tu vida o quién es que reina en tu vida? La gente no se decide por la verdad que es Cristo porque hay alguien sentado en el trono de su corazón que gobierna en el trono de su vida o quién gobierna en el trono de su vida. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu reina? ¿Tu dinero? ¿Estás tan apegado a Él que no estás dispuesto ni dispuesta a renunciar a Él por Cristo como el joven rico? Que rechazó a Jesús porque tenía muchas posesiones. Tus aspiraciones de progreso, puede ser tu rey. Tu familia, tu esposa, tus hijos, puede ser tu rey. O simplemente tu vida megalómana. Es decir, que tú haces lo que tú quieras y no quieres someterte a Cristo porque tú quieres hacer lo que tú quieras. En otras palabras, Él es esclavo de ti mismo y quieres seguir siendo esclavo de ti mismo, de tu corazón. ¿Quién es tu rey? La reputación que tú tienes, lo que dirán tus amigos, lo que dirán tus colegas profesionales. Hay muchas personas que ven el Evangelio como algo diminuto, microscópico, nanométrico. Que entienden el mensaje, pero no quieren porque su reputación profesional se puede ver en juego. Entonces, tu reputación es tu rey. Tus amigos te van a rechazar, es posible. Si no vienes a Cristo, por eso, entonces, este es tu reinado. Pilato rechazó la verdad porque tenía que decidir entre dos reyes. Hoy sigue siendo igual. ¿Por quién te decides tú en esta mañana? ¿Por los reyes pasajeros, finitos, mortales, que de nada servirán en la eternidad? ¿O te decide por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida? ¿Por quién decides tú? Esa es la pregunta que yo espero que se apose sobre tu alma y comiences a pensar. Y hoy, en este momento, el Señor espera la respuesta.